Para la Fundación Cajasol, que participamos en este proyecto junto a Fundación Bancaria La Caixa, es una oportunidad única de poder aportar nuestro organismo de arena en un proyecto tan ilusionante, como bien ha comentado la gerente. Es un proyecto que ahora la iniciativa de los niños que están aquí, el interés por crear este espacio propio para su tiempo libre y poder disfrutar de este espacio en las condiciones adecuadas, que va a aportar una calidad de vida muy importante para ellos. Luego también para sus familias, sus amigos cuando los visiten. Crear este espacio de convivencia es algo muy importante. Y también, sobre todo, especialmente para los sanitarios, los personas que trabajan aquí en el hospital, contar con este espacio es un añadido al trabajo que hacen con estos niños. Y nada más, que es una enorme satisfacción poder colaborar en un proyecto que haga una tanta voluntad y que crea tanta ilusión entre todos. Muchísimas gracias.